Al pasear por una ciudad, es muy frecuente encontrarse con carteles como estos. Quizás por razones de diseño, por mala costumbre o por mera ignorancia, parecería que las tildes hubieran desaparecido del idioma español. Erratas como estas y otras mayores fueron el objeto de una cacería por el centro de Madrid, en la que un grupo de correctores salió con su cámara de fotos para capturar los errores en carteles y anuncios. Así lo explica Antonio Martín. Hay muchos errores, es solamente una muestra lo que te puedes encontrar, hay una verdadera versión a colocar tildes en mayúsculas, a utilizar bien las mayúsculas, esos son errores casi menores de los que nos podemos encontrar en cuanto abrimos un libro o abrimos un periódico que es donde trabajamos fundamentalmente, igual que los textos empresariales. Con esta cacería de Erratas, la Unión de Correctores de España se suma a la iniciativa de la Fundación Literae de Argentina de celebrar el Día del Corrector, una profesión que cada vez es más necesaria para preservar la salud de nuestra lengua en una sociedad hipercomunicada. Y es que a los miles de libros que se publican cada año en español, hay que sumar revistas, periódicos y, como no, mensajes por internet y por celular que han disparado el número de errores que cometemos al escribir. Por ello, la Unión de Correctores tiene como uno de sus proyectos crear un observatorio al que cualquier lector pueda remitir las erratas que encuentre y que sirva para alertar a sus responsables.